¡El ninja! ¡El full ninja! ¡Le he tirado humo! ¡Le he tirado humo! ¡Ya está! ¡Uh! ¡Shit, my nigga! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡De full ninja! Un poquito de escocontrole ¡Ya tomamos culo! ¡Pero hacía el encargador, boludo! ¡Delizándote! ¡Delizándome de la cabeza! ¡Estamos los tres juntos! ¿Cómo vamos a hacer granadero, tío? ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Es que tienen que haber buscado partida uno, y el otro se van uniendo Entonces va entrando el otro equipo ¡Claro! ¡Ah! Después ya va a seguir ¡No, no, no, no! ¡Vete y quieta! ¡Vamos a ganarla! Vamos a decir si ganas tres partidas, ¿qué hace granadero? ¿Qué tiene que ganar tres partidas a quién? ¡Yo! ¡¡Vete y dame! ¿Y tú qué hace que te has hecho? Nada más Por eso solo dices que tenéis que ganar… ¡Ve, no! ¡Ve, no, no! ¡Va, venga! ¡Va, vale! ¡Va, vale! ¡Va, vale! ¡Va, vale! ¡Va, vale! ¡Va, vale! ¡Va! ¡Va, vale! ¡Va, vale! Yo de mientras habéis hecho de mientras él ... Bueno yo voy a poner la mina de ahí Mira No llevaré el Warlord, ¿no? ¿O? o me lo imagino ay dios yo no he cambiado nada me llevo el guardo ¿te hago puesto? ¿que ha dado? ¿cami? ¿que? ¿que ha cargado? háblame ¿donde esta? medio ¿escalera? no por ahí estaba el segundo reita ¿me encaja con los muertos? esta la bomba eh si si se la esta quitando la quito uy la mina que te mata todo solo esta aquí vale es que al otro no lo he matado de tiro porque quería apuntarle la cabeza colega es que esto me da ansia a mi esa cosa pero lo que me parece increíble es que tengo que hacer 4 tiras con la seguridad la cv2 ah estaba muy leo es que la cv2 no tiene nada de lea ni si estaba la pobreza tío si pero que va a eso no llega nada de lejos la p7 es buena para distancia adiós puto vendamino mira vienen por centro han tirado granada a centro eh ah la mierda una cabeza venada arriba no si si guay hijo de su puta madre abajo no adiós voy por en medio hola 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 boludo el ingeniero ese le tanqueo psico vale al pecho con la escopeta otra cabeza me quedan 12 13 que diga la bomba la bomba no sólo go ya lo llegó ah por ahí hay cabrón vale ya está me quedan 13 esos dos ahora mismo supone que me crece jiji, 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 jiji me he hecho dos cabezas jiji, 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 jiji me he hecho dos cabezas ¿je ha hecho? Creo que tengo algo cambiado Creo, eh, no sé O yo ver muñeco lento O Uy, mi madre No sé, pero he escuchado algo extraño Puente, puente Puente, puente Abajo, abajo Ahí no salgas que te matas Hijo de puta, ¿cómo me mato con esa mierda? No sé, pero mira, headshot Triple kill Tres cabecitas ya, venga Que me quedan las cuantas más Cuidado, van ahí por ti Van ahí por ti ahora, manga Manga, a girar, a girar ahí A girar Otro río, manga Puente Está aquí, está aquí Otra cabeza Ya está, arriba, en bomba En médico Bomba, médico Granada, bomba, lo que tú quieras Pero está quitándola Ahí viene, viene Ahí, esa es Ya no le da tiempo Muy bien Manga, real 7, pero Vale, cuatro headshots Llevo ya Me quedan 11 Venga Buena, eh Ahora que la mina la he puesto yo mirando para cuenca No la he puesto ni bien Ah, mierda Me pilla Uff ¿Dónde está? ¿Dónde está? En larga En larga Han abierto larga No, la concha de tu madre, boludo Que tanquero de mierda Uh, lo he reventado de leo con la arex Basto Tengo el casco guardo, mamón ¿Tú me has dejado el casco guardo puesto, que sí? Sí Ya no me he dado cuenta Ya me he dado cuenta Que no se muere, boludo El panamédico Barga ese, boludo Otro muerto, venga La bomba está sola, eh Que vienen aquí todos No, me han matado, tío Juan, subí por la escalera No, están aquí, están aquí, están aquí Juan, subí por ahí No me disputan ¿Dienes que sí? ¡Otro! ¡Otro! ¡Oh, me pilló! Entra otro, entra otro ¡Oh, no, no! ¡Me he hecho doble headshot ahí, tú! ¡Goludo! No me he reventado de nada con Ingeniero acá ¿No? ¡No! No me te disparen más o no ¿Cómo entiendes, Naita? Tiene que ser de Ingeniero Tiene que ser de Ingeniero Tengo que ganarte de Ingeniero No pasa nada, que te quedarte de Ingeniero No te vayas a cambiar por nada del mundo ¡Hala! ¡Uh! Ahí vienen ¡Chau, chau, chau, chau! Tiene una atrás mío, un para mí, co No ¿Mi bomba quién? La bomba yo ¡Cabrón! Mira que, mira que le salía ¡Chinga su madre! Mirad al médico por la estalidad ¡Vienen por atrás! Ah, no, están todos ahí No hago nada, Ingeniero, cabrón Nada, pero nada Se han puesto un montón de médicos, eh Se han puesto asuntos ¡Atrás, escalera! ¡Atrás, escalera! ¡Atrás, escalera, Sarayba! Sí, pero cabrón, que etiqueto ¡Atrás tuyo! Sí, pero tenía enfrente también Me pongo mal histerico ¡Pesa puente, pendejo! ¿Ya? Pero es que tenía enfrente Reviviendo a todo el mundo ahí Hermenda ese ¡Uh, mira! ¿A tu derecha, Willy? Ah, verga La azulita ¿Qué le da tiempo? La mina ha reventado La han reventado ¿A mí, pero? ¿Qué te va con la de Ingeniero Corriendo por ahí, cabrón? Me han enseñado ¿Cómo fue el Ingeniero Con mí, boludo? No, vos Pero no vaya Yo en lo de Ingeniero No sé Vengo a jugarlo Hay que ver, eh Yo me cojo a jugarlo Esa mierda Juego a jugarlo Este De ciego Se revienta Ramp ¿Qué se jodas? ¡Puta madre, boludo! El 0 Tomás Hedgehog El 0.9 Me mató la perna ¡Ah, cabrón! ¡Hostia! ¡Ese ni lo he visto yo! ¡No! 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 ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene uno! ¡No! ¿Qué te he dicho? ¿Que venía uno, no? ¡Otro otro! ¡Atenso! ¡Atento! ¡Tatha puerta! ¡Cáte! ¡Cáte! ¡No te muedas de ahí! ¡Mira! ! ¡Pero este proteste la mina arriba, boludo! ¡No, no, no, no! ¡Hombre! No te podías que de otra manera ¡No! Disparando el ja-mira cuando está arriba Le da la huerta Le da la huerta Se han picao los médicos Se han ido algún médico Me han agarreado en 4 Yo 13, 15, 3 0, 0, 5 No pasa nada tranquilo Ya te quito, ya te queda una menos Mira, mira, mira Un defunisa para terminar Venga, venga De full ninja, de full ninja Le he tirado humo Le he tirado humo Uuuuh, shit Madre mía, de full ninja Madre mía, wey ¿Has hecho un de full ninja? ¿No lo he visto? Madre mía Me cate cheating Ha, 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 ha Me cate, es un elangí Míjá Míjá